Ya había venido a Huatulco Sabía que era muy bonito Y que también es un lugar para venir a relajarte Entonces por eso es lo que yo conocía Pero bueno, ahora ya conocí un poco más Y me sorprendió aún más Es algo que me llena de orgullo Que de verdad he tenido la oportunidad de viajar A varias partes del mundo Y como México no hay dos Bueno, Oaxaca en general es súper tradicional Entonces sé que aquí Aparte que es muy bonito Hay muchas cosas como tradicionales Que no sé, la comida, el mezcal Bueno, yo encantada Son como detalles muy chiquitos Pero a mí me gustan muchísimo Y me hacen sentir muy orgullosa de ser mexicana Nos levantábamos muy temprano Y fuimos a una playa Que es como súper limpia Pasa una máquina donde limpian toda la playa Entonces se ve la arena súper limpia Súper bonito Y está como rodeado de montaña Es muy bonito poder ver vegetación Y a la vez ver el mar Entonces estuvo muy bonito Fuimos a las cascadas de Llano Grande Están súper bonitas Es un lugar como muy mágico Yo nunca había ido a unas cascadas O sea, sí había ido visto Pero como de lejos, ya sabes O sea, que las ves Pero no me había metido Entonces eso fue como algo nuevo para mí Algo muy bonito Donde pude estar como un poquito alejada Me sentía como en un cuento Me metí un rato a nadar Como a la cascada principal Me gusta mucho como las mismas personas Como que le encuentran entretenimiento Entonces es muy bonito ver como De lo que tienen Hacen algo maravilloso Los árboles me llamaban mucho la atención Porque todos estaban como Como que ellos solos se acomodan Muy bonito Hay mariposas de muchísimos colores Y velulas también de colores Entonces es un lugar como muy mágico Que te metes a otro mundo Y luego fuimos a un mirador Donde de verdad es como De lo que más me gustó Porque es obviamente súper alto Y se ve el mar Y se ven como cactus y así Entonces es como un lugar muy típico mexicano Pero con una vista increíble Donde se ven casi todas las bahías Y si te pierdes un ratito ahí Como en la playa Y pues bueno Ahora venimos para acá Que es el Museo de Artesanías Nos platicaban que por ejemplo El señor que hizo esto Estuvo en coma O sea el que inventó los alebrijes Estuvo en coma Y cuando estaba en coma Empezó a tener esos sueños Como con monstruos y cosas así Y cuando despertó Fue que empezó a tallar madera Y hacer lo que él veía Como en sus sueños Y de ahí salió el primer alebrije Y ahora bueno Es un gran negocio Y es un gran trabajo Para la gente de Oaxaca Y qué bonito que sea De aquí de México Todos los tapetes que hacen En verdad son una obra de arte Todo es como súper ecológico Súper Todo lo sacan de la naturaleza Con puras cosas naturales Pigmentan la lana Es algo impresionante de verdad Y una paciencia que bueno Con lo que tienen Hacen algo maravilloso Bueno el mezcal Todo lo como escamó Algo súper No sé Como casi un ritual Es como súper tradicional Esto me gusta muchísimo La parte cultural Y el darnos cuenta que Donde seas Donde nazcas Quien seas Esa actitud de vida El que hagas las cosas bien O sea El que con lo que tengas Haga lo mejor que puedas Y yo creo que el venir acá Me ha gustado mucho Hola soy Dulce María Ven a Huatulco Y vívelo para creer ¡Gracias! ¡Gracias!